Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas del olor, que en dulces notas del olor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada crey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono enterredor, del trono enterredor. En Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. cantemos de Dios y la bella expansión enarse, cant con fervor. Gracias por ver el video.